Principales técnicas de persuasión LinkedIn Pro Activo 1099 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un jueves más 8 de diciembre del 2022 En nuestro segmento de ventas vamos a hablar sobre algunas de las principales técnicas de persuasión que podríamos utilizar para implementar en nuestras estrategias de venta y conseguir, obviamente, facturar más, ¿no? Bueno, de hecho que hay muchísimas más, pero hoy nos vamos a concentrar en la presión, las historias, la exclusividad y la prueba social. ¿De qué va esto? Bueno, vamos a detallar poco a poco. Y es que normalmente la presión es la mayoría o es, digamos, es la técnica más utilizada por la mayoría de empresas y si estamos hablando de empresas físicas, utilizamos, pues, las unidades, ¿no? Tantas unidades o tantos cupos para tal capacitación, en fin, tanta mentoría. El tiempo también es uno de los, digamos, medidas de presión que utilizamos. O sea, se acaba próximos pocos días o en las primeras horas, ¿sí? Hay diferentes técnicas de persuasión a través de la presión, ¿no? Entonces, generando ese tema de urgencia, que es muy importante. Pero, hablando del tema de la presión, podríamos aumentar otro subcampo, digámoslo así, que se llama la permanencia. En este caso, la permanencia a una comunidad, a una comunidad prestigiosa, grande, el de pronto tener que tú puedas ofrecer, si eres una empresa de capacitación, certificaciones, por ejemplo. Y es que el caso de las aerolíneas o el caso de los puntos, ¿no es cierto?, de algunas empresas, que si vas sumando puntos te van poniendo en ciertas categorías. O que si estás comprando algún software, un software de services y compras la versión más alta, pues tienes obviamente más exclusividad sobre el tema, que de hecho esto es también lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y también el tema de precio único, ¿no? Normalmente cuando se hacen lanzamientos, lo interesante es lanzar a un precio bajo del que a futuro se va a colocar, ¿no es cierto? O si no, pues aplicar o hacer ofertas interesantes. Saber crear ofertas también es un, digamos, un arte, ¿no?, de entender para no ofender a tus clientes actuales, ¿no? Porque normalmente a veces pasa que tú compras algo y después te das cuenta que al mes ese mismo objeto, una televisión, un vestido, lo que sea, algo tecnológico, bajó de precio al precio que tú compraste antes. ¿Cómo te sentirías tú como cliente, no? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó pagar tanto? A nadie le gusta sentir que compró algo y pudo haberse ahorrado o que pagó de más algo que luego está en oferta, ¿no? Así que por eso el tema de las ofertas no necesariamente es bajar de precio, sino armar paquetes interesantes para poder dar una, hacer atractivo y, pues, utilizar esa persuasión que estamos hablando, ¿no? Otra cosa interesante también es las historias. Y es que las historias normalmente generan empatía. Y acordémonos cuando estábamos niños y, pues, de pronto venía nuestra abuelita o algún profesor y nos contaba alguna historia. Entonces, ¡ay! Nos enganchábamos, ¿no? Primero que hacía la historia, atrapaba nuestra atención, obviamente, sabiéndola contar. Y luego, pues, ahí comenzaba el tema de la persuasión, ¿no? Nos enganchábamos en esa historia. Y es que normalmente una historia nos permite, incluso a futuro, llevar a esta persona a una oferta. Y es que también, tomando en cuenta que las historias es como una obra de cine, de teatro, ¿no? Que normalmente tiene tres picos. Y una es el problema, es el problema que tiene. Otra es la solución que le das, ¿no es cierto? Y que habíamos hablado antes también, voy a ver si se les dejo las notas del programa, habíamos hablado sobre que el héroe no eres tú, sino el héroe es tu cliente. Y cómo cuentas una historia, narrándole o basándote en ese cliente, ¿no? Entonces, y el último punto de estos tres picos que les comento sería el producto. Cómo tu producto, tu solución, ayuda a, es la solución que va a ayudar ese problema que tiene tu potencial cliente, ¿no? Entonces, igual, historias como el cómo comenzó todo, cómo empezaste tú, cómo lo hiciste, cómo venciste, ¿no es cierto? ¿Por qué vendes lo que vendes? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué resultados o qué genera luego de ese proceso? Hemos hablado mucho también en el podcast sobre esa transformación. Lo importante es que tu producto, tu servicio tenga una transformación detrás al final, ¿no es cierto? Y que vayas contando esos beneficios, esos resultados. Eso en base a la historia. Una buena técnica de persuasión. Las historias. Por otro, está la exclusividad que les había comentado antes, ¿no? Y es que normalmente nos gusta sentirnos exclusivos, sentirnos que, pues, nos tratan bien. Por ejemplo, si tú entras al aeropuerto y tienes la posibilidad de estar en la zona VIP, ah, bueno, te sientes interesante. Se supone que las personas importantes están ahí. Y esa exclusividad es la que nosotros también deberíamos pensar. ¿Cómo podemos generar productos o servicios exclusivos que hagan sentir únicos a nuestros clientes? Y la última que les quiero compartir el día de hoy es la prueba social. Y la prueba social es aquella en la que nos enfocamos en cómo demostramos que somos buenos en lo que decimos, ¿no? No es solo decir que yo soy buena, ¿sí? Sino que haya una percepción y una autoridad que se transmite. Entonces, ¿cómo estamos transmitiendo? ¿Qué percepción y qué autoridad estamos nuevamente comunicando a través de nuestra marca, nuestras redes sociales, nuestro... Ya vamos a ver que hay muchas formas que nos pueden ayudar con esto. Es que hay diferencia de los demás, ¿no? Entonces, el entender y el justamente esa propuesta transformadora, esa cosa única que tú puedes ayudar y que cada vez de pronto resulta más difícil o que nos hace pensar a ser más creativos, analizando también a la competencia, sobre de qué nos diferenciamos. Podemos utilizar de pronto logos de credibilidad, perdón, en este caso, por ejemplo, certificaciones mismo que tú hayas conseguido, que te dan esa autoridad, ¿no? Nuevamente volvemos al tema de historias, que también esas biografías tuyas, algo, esos hitos que has conseguido, ¿no es cierto? Y es algo muy interesante también de prueba social, son los contenidos. Y es que el contenido, que puede ser en vídeo, en texto, en un podcast, demuestra el conocimiento que tienes. Obviamente, si está bien trabajado y si está enfocado en ese público efectivo al cual tú vas a ayudar, ¿no? Y dentro de los contenidos podríamos mencionar también el tema de sacar pantallazos donde tú estás, pues, consiguiendo algo, ¿no es cierto? Subiste la cantidad de seguidores, por ejemplo, o conseguiste X facturación, qué sé yo. Cualquier, esos pantallazos o esa visibilidad a través de historias, de imágenes, que vayas contando de lo que has conseguido, ayudará a proyectar esa percepción sobre ti, sobre si eres marca profesional o si eres marca empresarial, ¿no es cierto? Esa percepción y esa autoridad que estás dando, sean que te ayuden a esa prueba social. Y los testimonios también, porque si hay testimonios reales de personas que han probado tus servicios y validan esto, pues, habla, y no me dejarás mentir que cuando tú estás buscando algo, estamos buscando algo, normalmente vamos y vemos cuáles son las recomendaciones, si hay gente contenta, ¿sí? Y si no, pues, no, ya nos deja en ese entredicho, ¿no? Entonces, la pregunta que te planteo es, ¿cuál de estas técnicas de persuasión las estás aplicando? Si las estás aplicando, felicitaciones. Si no, es momento de pronto de reflexionar y ver qué otras, o cómo estas mismas yo le puedo dar la vuelta. Me gustaría luego sacar otras técnicas de persuasión. Y nada, espero que haya sido de su agrado ese contenido. Ya saben, si es de valor compartir a ese profesional, a ese amigo y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast. Ya saben, el día de mañana terminamos la semana, viernes, con el videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.